bueno y aquí estamos mareados desde las alturas verificando aquí la construcción del techo de los niños de las frutas vemos aquí que ya están haciendo la estructura metálica que va a sostener la lámina ahí está la lámina ya listas y ahorita están con lo que es la estructura d este techo también aquí nos arriesgamos a verificar porque puede ser necesario también constatar de que todo se está haciendo bien y pues ni modo cuando hay que estar arriba también hay que hacerlo pero aquí estamos también con la bendición y protección del creador para que todo se ve bien bueno estamos constatando entonces de que esté bien construido estamos apenas iniciando la base la estructura del techo perdón en ahí a veces las manos se los muestro sucias pero es porque estamos en construcción acuérdense que aquí lo de nosotros es pura de construcción y trabajo de campo y desde acá arriba tengo otra visión aquí del campo y es que aquí vamos entonces estimados amigos proyecto tras proyecto porque estamos bendecidos aquí con la ayuda de todos ustedes que nos apoyan ya sea económicamente directamente o también esté compartiendo los vídeos y dándole me gusta que también es importante para apoyar a la gente que necesita aquí estamos pues verificando y constatando de que la estructura del techo prácticamente ya está casi lista por lo tanto las láminas y el techo en sí pues ya no tardará en colocarse por lo menos calculo yo un par de días más y entonces esté allí será el momento cuando ya tenga techo lo vamos a inaugurar viniendo a abrir aquí una caja bien bonita de parte de maría salgado y hablando de maría salgado también estamos contentos y felices porque gracias a maría salgado se está haciendo esta estructura metálica y también gracias a don antonio que nos donó también hay otro aporte gracias a antonio mal donado y esposa bueno pues aquí estamos con don paulo don paulo buena tarde como estamos ahí bien aquí usted no le cae la lluvia también ya estamos bien mojados pero ya nos cambiamos de player está duro paulo ahora bajo la lluvia prácticamente trabajando pues así todo con luisa usted también le ha tocado así pero nosotros también nos ponemos al sol y luego nos cae el agua va usted pero no hay de otro luís así estamos acostumbrados pues más que yo me acostumbré con usted va porque de plan y usted ya venía trabajando así pues soy yo el que me incorpore en 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 sus canales o en su canal verdad entonces ya venimos ya nos adaptamos a todo lo vamos a cancelar mi casa de mano de obra 100 200 300 400 500 600 700 800 900 y 1000 estamos por la ciencia primero y a la otra ya sería el principio de otra semana lo voy a listado va lo que es el y aún hacer las láminas que voy a llevar las paredes terminamos ahí pues ya viene lo interior va así usted sabe qué es lo que tiene usted pensada y sólo me avisa de plan que va a ser tabla roca pues ahí vamos a ver el presupuesto lo que manda también si puede un luis a ver si no vamos a tener otra pausa usted porque aquí un dinero les está gastando bastante si usted se da cuenta nosotros usted puede más usted compraba el metal menos precio unos 34 meses atrás se elevó bastante usted sabe cómo manejo yo sólo le pido si usted me dice hay que pausar aquí pues sólo me avisa ok nosotros nos enfocamos a otra hora siempre y cuando con usted va cuando ya no hay me avisa pues que pues por el momento tenemos ahí entonces esta obra doña marta y también ya pero próximamente también viene la de heidi don salvador ah pues me avisa luis y por ejemplo si no hubiera ahora pues también tenemos que salir si pues como siempre ok esperemos en dios este primero es confiar en dios y en su persona de usted verdad que es transparente este como dice la palabra acá en guatemal para lo que da buen fruto pues es lo que aperea más así es pero ahorita ya usted de plano que ya usó aceite porque le resbala ya estamos acostumbrados bueno pues eduardo te vimos ahí en el acto folclórico con tu uniforme y bailando excelente felicitaciones ahí por ese acto folclórico bueno eduardo y cómo ves ahí el techo de tu casita ya está agarrando forma no sí está bonito está bonito ya poquito falta o que ya van a vivir ahí excelente ajá te voy a te tengo otra noticia también eduardo bueno ya todos los hermanitos va maría salgado ha enviado una caja entonces en esa caja vamos a tratar la manera de destaparla ya hay bajo techo para inaugurar la de una vez aunque no tengamos las paredes terminadas pero yo quiero que abramos la caja ahí adentro estamos de acuerdo yo bien a sí porque tengo calentura tiene fiebre y es dolor de garganta no puedo dormir estamos están enfermos y tienen medicamentos y que están tomando los otros no 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 le están están tomando la leche sí ahí está la leche excelente bien rico con cereal no me gusta ni ah frita te gusta vos ah ah ajá tres vasos a tres vasos temprano ya no hay nada la cebolla el tomate como así queremos así huevo con tomate ya no hay ya no tenemos nada vamos a pedirle entonces autorización ahí a maría salgado para que le apoyemos a ustedes con otra despensa no bueno es la manera de hacerlo semanalmente ajá y ok bueno eduardo y entonces de que has padecido con la garganta y la tos y que más fiebre si es que está pegando otra vez a esa cosa de la gripe va sí que cuando yo hablo una vez y después cuando yo ya no hablo como me ahogo es cierto a mí también me ha pasado que uno siente que se ahoga se muere ahí y por eso tengo que hacer grande mi cabecera ajá correcto a mí también me ha pasado algo es cierto es cierto uno siente que se ahoga si uno se ahoga pero cuando uno se hace ajá no me duele es correcto yo pensé que eso es lo mía me ha pasado entonces igual la maría es como ronca en la noche si puede porque se tapa digamos aquí la nariz va ajá y la garganta y yo voy a hacer mi mollera digo que es mollera pero no es mollera igual mi abuelito ya le pasó ya le pasó si pero él fue a hacer su mollera acaba de salir tiene mollera que es eso mollera mollera cuando a uno se le baja la lengua la garganta a usted ya no se siente cuando uno ya no puede hablar mucho este tapado tiene la garganta que ve aquí y le meten el dedo ajá y le meten el dedo los tres dedos le meten hasta acá lo abren que ah se lo abren por eso sí por eso están muertos por la tos porque tiene el tapado tiene el tapado es cierto si es cierto porque yo he sentido también aquí que me ahogo hay una señora que es bien buena para hacer mollera la mollera la mollera le meten los tres dedos a uno sí que es la primera vez si uno ya no puede hablar mucho ya el otro día ya mañana ya uno está sano venganse hace la cosa y su agua caliente después lo hace a uno después el otro día ya alivio se siente bien rico hierro hierro se pone aquí así por eso por eso yo no me puedo dormir bien así en mi campo ajá tiene que ponerle doble almohada sí ah y como toseo de noche interesante si que ya me tuve tienen tos garraspera y fiebre todavía no fiebre todavía no fiebre todavía no fiebre no solo es la congestión digamos hasta hoy me dio o sea porque yo nunca me enfresé yo a la noche estaba llorando estaba llorando porque estaba llorando hoy yo no estaba llorando ah porque no dejaba de dormir si pues no me dejaba de dormir es incómodo va comía hielo de noche hielo con el hielo se pone frío se refresca se refresca entonces un rato después comí bastante hielo lo he hecho así en un escondisito en la red que tiene ahí lleno de agua y después pone hielo después yo me lo chupo ahí se pone a frío un rato después como me pica ajá por eso por eso yo yo quería quería así cosas vives algo quedó así para mi comida donde está mi abuelito o mi maría entonces yo hago mi comida ajá sí por eso le pidimos la estufa porque allí solo lo apriendo es el comer mucho gas ojalá dice la marlene comía así hago algo coliflor un pedacito entonces le digo a la maría a veces le digo lo hacemos entonces después ya le sirve la comida en la estufa sí en la estufa ah bueno sí por eso se gasta rápido ahí ve por eso se gasta el gas va sí pero es que sirve es necesario verdad sí ahí tortea la maría ajá pero es más rápido ahí ve sí pues en la estufa pero el comer no despega mucho no despega porque es de los buenos maría porque el otro el que es de lata ese como saca mucha lata mucha virutilla de lata sí y ella se lo come uno y eso es malo sí ajá mucha grada porque ya estoy mirando el resultado de la casa ya que usted está haciendo labor mucha grada porque porque yo sé que el dinero se gasta bastante ahí es cierto así es que mi abuelito no puede ganar todo ese dinero y el abuelito está trabajando ahora dice sí mi abuelito sí está trabajando ahora sí allá en la reforma pero hay dos días que no hayo porque hoy para el día de la noche no dejan de no quieren ver ninguna gente en la noche una vez lo matan lo matan sí ha mandado un papelito que tiene dos muertes ala ahí en el teléfono en el teléfono ajá su amigo se lo manda a mi tío pues creo que es mi tío marido mi tío y los enseñó entonces dijo que ya no salguemos ni 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 ya de las seis ya estamos durmiendo ya estamos durmiendo ya estamos adentro ni sin hablar si puede mejor así porque están resguardados mientras se construye la casita de ustedes yo creo que así vivieron en una casa ya en una casa ya más formal ya más segura más segura más segura porque ya está ya de bloque correcto así si vienen ladrones mal la gente ajá entonces no pueden pero así le pueden ah si ahí son una patada entonces una patada y ya lo pote correcto entonces muchas gracias doña María Salgado por ser una mujer muy honrada y una mujer que es bien no es amigada nada entonces ya ella ve y yo estoy viendo el resultado de la casa ya está quedando bonita correcto si yo no la puedo pagar pero Dios sí se lo puede pagar con bastante dinero o con fuerza o con todo porque yo sé que Dios nos ha prestado la vida a mi tío entonces muchas gracias doña María Salgado por hacer así una mujer bien bien una vez humilde que ella ya mandó las cosas ajá ya estoy mirando ahí ve que ya está quedando bonito la casa correcto muchas gracias doña María Salgado y don Luis y a todas las personas que mandaron muchas gracias muy bien Eduardo buenas tardes don Luis y buenas tardes buenas tardes buenas tardes María buenas tardes canal de Radio de Luz correcto este muchas gracias doña María Salgado por esa obra que nos está haciendo en nuestra casa y se lo agradezco bastante porque ya vamos ya va dentro de la casa ya que vamos que va a terminar ese día y entonces también a don Luis día me estaba diciendo la madre ay don Luis creo que se jodó su carro yo me asusté ajá yo me asusté estaba buscando saldo para llamarle a usted pero no pensé saldo no tenía saldo para llamarle no tengo teléfono no tiene teléfono maría y como has estado de salud? bien todo bien? sí ah bueno ajá pero solo la garganta solo la gripe y fiebre y dolor de garganta no han tomado nada de pastilla ahorita no a ustedes solo así se les pasa no? sí a veces tomamos pastilla a veces ustedes están fuertes pues están niños hoy ajá 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 pero si se empeoran ahí me avisan ah? si se empeoran pues me avisan digo va ajá me llama pues me llama ya salga al eduardo se le duele bastante su garganta su garganta llorando eduardo estaba llorando de noche? sí ah sí porque dice que le di como una cosa le cambió cuesta respirar ajá sí sí yo voy a terminar mi remedio también ¿qué remedio? el... 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 el rabano ajá ajá yo voy a terminar ya el Eduardo también ya? yo terminé ah ya se terminó le dijo le dijo a la marina ay se jodió entonces voy a llamar a don luís pero si es cierto pero se golpeó entonces empecé a buscar saldo no estaba ni la dulce se dejó para su tierra entonces... ¿quién? se fue? sí pero ya vino ya ah ya vino? sí y como manzano ya llegó para esta familia ah se fue? ya llegó ya ya llegó ajá entonces yo quisiera tener mi teléfono para así con una cualquier cosa como la madre de ella me asustó ay don luís se jodió su carro y... pero era mentira o qué? tal vez yo no lo sabía no se descompone su carro por eso por eso yo estaba ahí iba a buscar saldo iba a buscar ah ajá que la marlena ya estaba ahí con la chica ajá y que él le dijo le fue a comprar pan y que él dijo se jodió su carro con un luís y se dice a ver si la llegó ya su carro por eso no ha venido le dije entonces y no ha venido don luís con usted no le dije ah y dice que ese día lo miré yo que estaba descompuesto su carro entonces yo pensé dice a mi abuelita hasta allá iba a llorar ya así yo pensé que así cuando se juega su carro a veces ahí pasan carros se despegan entonces dije yo voy a buscar el saldo y voy a llamar a don luís pero como ni tengo nada teléfono entonces ya no lo llamé ya ah bueno ya no lo llamé ok pero gracias a Dios que nunca le puede hacer una cosa a veces hay gente que desea mala por oso rico Diallo ¿por qué? ah, hora ah yo pensé que llora no, hora y llora ah, hora y llora unas dos cosas si, cuando uno otra una vez se les sale el lag 쓰� ah, cierto le dije ah, cierto como le dije le dije mi no estaba yyo empece a decir ay pobre don luís si es cierto no ha venido le dije y yo empece a decir que a Hualaca no le paso nada don Luis y le digo es mentira dice la Marlene y le digo si dice es cierto me dijo la Marlene ay dios que picada como ya ni tengo teléfono le dije a mi abuelito ni tenía saldo mi abuelito nada nadie tenía teléfono entonces yo le dije voy a llamar don Luis y le dije y que si le opino a la Marlene y le dejó ponernos a recargar y le dije Marlene usted no tiene saldo tengo puede cuando ese día le llamé tengo puede si yo le dije don Luis ahorita no ha venido usted lo extrañamos a usted le dije ajá si entonces le dije así entonces yo si le dije ah bueno que bueno que se preocupen también por uno porque es bueno saber también esa energía positiva que recibe uno de los niños principalmente y en el otro caso pues ojalá María que ya estés mejor y cualquier cosa si te empeoras también me avisas ok bueno pues ya contenta entonces por la casita tengo mucha ropa y el perraje ahí lo tengo a tener mucha ropa va en un morral lo tengo mi como se llama mi perraje y el corte y como te fue ahí en el baile calidad estuvo el baile va bien bailaste ahí salió en la cámara ajá muy bien pero desde último salimos nosotros de último va porque son el grado más alto ajá entonces lo último salimos ajá ajá los pequeños y a mi madrina que Dios lo guarde y la libre de todo mal que no le cae ni una mala tentación y que si que no le cae ni una ni una su familia que cae de así de enfermedad muy bien y como estoy yo que tengo cara en fiebre cabal y tengo gripe y no me deja de una noche ajá muchas gracias ok María y aquí estamos con Juanito ¿cómo estás Juanito? bien ¿qué te parece ahí el techo ya de tu casita? bueno la estructura porque todavía falta la lámina pero ya la compramos ¿qué te parece ahí Juanito? muy bien ya pronto van a tener casita traigo una sorpresa que cuando ya tengan el techo aunque no tengan forrado aquí yo voy a venir aquí a traerles una caja que mandó María Salgado una caja muy bonita y la vamos a destapar ya cuando ustedes tengan aquí la lámina yo calculo que para lunes ok muchas gracias doña María Salgado que nos que nos está haciendo la casita y pues ya lo van a terminar y le agradezco muchas gracias que Dios lo guarde que Dios lo cuide en Estados Unidos y le agradezco pues porque ha hecho muchas cosas grandes correcto muy bien le agradezco gracias Antonio Maldonado muchas gracias muchas gracias por por mandarse también para la casita también para la casita muchas gracias le agradezco bastante muy bien ahí están las palabras también de Juanito y vean ustedes pues como les digo ya aquí ya es notable el avance de la casa de estos niños que venden fruta conocidos así y pues ya estamos contentos porque ya está la estructura colocada prácticamente y tengo fe de que la caja la voy a destapar aquí adentro de la casa ya de los niños cuando usted te echaba por si hay lluvia pues que estén resguardados todos así va el avance estimados amigos de la casa opinen por favor y pues hoy venimos a dejar aquí la noticia de que ya vino una caja de eeuu de parte de maría salgado gracias por ver nuestros vídeos nos vemos la próxima bueno y aquí no que será la puerta de la casa de los niños de las frutas también vamos a pagarle a pablito prácticamente porque le estuvo ayudando a hacer los barriletes como todo bonito todo bien como las escuelas bien ah bueno me alegra polito este te voy a pagar entonces 20 que sales por barrilete pablito para que en agradecimiento también va porque eso lleva tiempo paciencia para estar haciendo eso así que 20 de un barrilete y otros 20 del otro barrilete gracias paulito ahí por hacer los barriletes ahí a juanito y a eduardo le agradezco mucho a maría salgado que ella fue que le dijo a usted que hice a los barriletes y que dios le cuida a usted y a maría salgado bueno paulito gracias bueno pues ahí está paulito quien elaboró los barriletes aquí de los niños y que ya salieron en el acto folclórico y pues aquí tenemos fe de que esto ya va a estar listo para que los niños ya vivan dentro más tranquilamente y estamos nuevamente haciendo cuentas es necesario hacerlas cada vez que podamos gracias a maría salgado 22 mil 970 hermanos de florida 3797 al hacer la sumatoria nos da la cantidad de 79 mil 602 quetzales en que te lo has gastado bueno pues aquí ya hemos reportado cada uno de los gastos los más recientes tenemos aquí pago de mano de obra a don pablo mil quetzales pago mano de obra a don pablo también por el techo prácticamente 3 mil quetzales que este no se ha visto aún este va a estar en el siguiente vídeo materiales eléctricos 205 quetzales materiales para el techo 319 quetzales y pago de dos barriletes 40 quetzales 20 cada uno quiero destacar que hay una mano de obra de tres mil quetzales que no ha salido en el vídeo pero ya se pagó así que éste saldrá en el siguiente vídeo tenemos en caja entonces 58 mil 720 prácticamente si tenemos 58 mil menos 79 mil 600 prácticamente entonces tengo aproximadamente 20 mil quetzales aún que ejecutar que ejecutar que prácticamente se va a ir en la lámina para forrar la casa ahí verán ustedes que ahí se va a ir todo ojalá nos alcance también porque el material está caro 58 mil 720 aproximado a 59 mil y aquí tenemos 79 mil de ingresos quiere decir que nos falta quiere decir que tenemos aún 20 mil en caja aproximadamente gracias entonces a los hermanos de a los hermanos de florida y tenemos aquí el detalle de la compra ven ustedes 205 quetzales se gastaron en esta factura y aquí tenemos la otra factura de 319 quetzales cuentas claras amistades largas gracias por ver nuestros vídeos y nos vemos a la próxima no se olvide de compartir y darle me gusta gracias